Hola amigos de aquí, mi nombre es Nicole de Luxurious Makeup Studio. La propuesta que traemos el día de hoy va a ser una propuesta en colores verdes. Vamos a utilizar parte de esta paleta y vamos a empezar con este tono, que es un tono, un verde un poco fuerte. Vamos a utilizarlo y vamos a proceder a aplicar el tono verde. Vamos a aplicarlo exactamente en esta área. Lo primero que vamos a hacer es marcar el color. Posterior a haber aplicado el tono verde, vamos a aplicar un tono marrón. En este caso, vamos a aplicar este tono y lo vamos a depositar en la parte superior al verde. Luego de haber culminado la transición del tono marrón, vamos a aplicar un tono oscuro para darle profundidad y vamos a aplicar un poco de negro. El negro va a ser como un toque muy mínimo, muy sutil. Vamos a irlo mezclando junto con el verde para crear un efecto de ahumado en esta parte del ojo. Ahora vamos a aplicar este tono, que es un tono, un verde un poco más subido, y lo vamos a aplicar en esta parte del ojo. Vamos a hacerlo a toques. Vamos a aplicar, en este caso, vamos a aplicar este tono verde y lo vamos a hacer con pequeños toques en esta parte. Vamos a hacer lo mismo en esta parte. Cuando culminamos esta parte, vamos a proceder a iluminar el lagrimal del ojo. Vamos a utilizar esta sombra, que es como un verde, pero tiene un poco de destellos. Y la vamos a aplicar exactamente en este área. Quiero darle un poco de iluminación al verde que ya aplicamos, así que voy a utilizar una sombra que es brillante. Y la voy a aplicar sobre el párpado, de esta manera, para darle un poco más de brillo al que ya tiene. Como último paso, vamos a aplicar un gloss, ya que es un maquillaje súper cargado. Vamos a hacerle los labios nude, pero con un poco de brillo, manteniendo la simetría del escarchado que ya tenemos en el párpado. Y este es el resultado del look del día de hoy. Por otro lado, aquí tengo un hermoso regalo, gracias a nuestros amigos de Saman Group, distribuidores oficiales de Fifery y Dolce Bella. Pendiente a las redes sociales, para que te puedas ganar este hermoso obsequio. No olvides seguirme en mis redes sociales, arroba Luxurious Meco Studio, arroba Ají y arroba Saman Group. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!